Una de las cosas que casi siempre llegan a las entrevistas de trabajo es esta pregunta, háblame de tus debilidades, de tus áreas de oportunidad, de tus defectos, en fin. Es esa pregunta que nos puede realmente complicar. Es como un campo minado, a mí me gusta decirlo así. Es como que podemos pisar bombas y morirnos en el intento. Hola, bienvenidos a Veter Empleabilidad. Les doy algunos tips para que les vaya mejor en esta pregunta. Uno, tratemos siempre de hablar de debilidades reales, que de verdad conocemos que son nuestras, pero que no sean de las más graves. Las más graves son aquellas relacionadas con defectos de carácter de personalidad, más genios o malas relaciones con personas. Con los ejércitos. Otra cosa, pongamos siempre la debilidad en tiempo pasado. Mientras más atrás posible, ahora les explico por qué y cuál es el método. Y enfoqué muchos en debilidades más bien funcionales relacionadas a mi especialidad o mi tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo las presentamos? Hay un sistema de seis pasos que a mí me gusta usar. Le doy los seis tips ahora. El primero es mencionar cuándo tomaste conciencia de esta debilidad. ¿Por qué te la dijeron o por qué en un feedback o por qué te diste cuenta tú? Te lo mencionaron tus jefes, tus colaboradores. El segundo paso es aceptar. Es decir, reconocer que sí, en efecto, sientes que es tu debilidad. Tercero, muy importante, ¿qué has hecho al respecto para que esa debilidad tenga menos impacto negativo en ti o en los demás? Cuarto, ¿cuáles son los resultados que has venido logrando para mejorar esa debilidad, para ser menos débil, menos impactante en nuestro perfil, en nuestra carrera profesional? Cinco, mencionar, esto es bien importante. No que la debilidad ya fue, ya pasó, ya está superada, sino, por el contrario, está ahí, es latente, viva, pero controlada, ¿sí? Ya no nos hace daño, ya no nos afecta tanto, pero siempre estamos atentos a que eso nos suceda así. Y sexto, es terminar, ¿sí? Terminar, de repente sonreír o devolver una pregunta, pero tampoco lo queremos hablar demasiado rato, seguir contemplando más de lo mismo. Te doy un ejemplo. Imagínense que su debilidad es que a ustedes les costaba darle feedback negativo a los miembros de su equipo. ¿Cómo lo diríamos? Bueno, en un feedback, mi jefe me hizo notar que no estaba siendo muy buena en darle feedback a los miembros de mi equipo para los proyectos. Me di cuenta que era verdad, que el feedback no es algo que me gusta dar demasiado, sobre todo cuando no es bueno, y que a veces lo hacía muy ligera o no suficientemente, con la suficiente frecuencia. Así que tomé un curso de cómo dar feedback y luego me lo tomé en serio. Me he dedicado en los últimos años a sentarme con la gente, usar el método que aprendí, varias buenas, por un tema más difícil, decirle a la gente con calidez, ayudarlos a enfocar, a aceptar esto y luego ayudarlos a que ojalá puedan empezar a superarlo. En los últimos años creo que he dado bastantes feedbacks buenos, realmente no todos, pero me he esforzado mucho en hacerlo así, y creo que ahora es algo que está, es la debilidad que tengo bajo control, pero ahí está. Y bueno, eso es. Quería que conversáramos de algún tema de la empresa adicionalmente. Listo, creo que el ejemplo funciona. Ojalá les sirva para hablar menos o mal de sus debilidades y para que hablar de sus debilidades no sea nunca un campo dominado para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de TNT de Empresaría. Chao.